Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y por escuchar esta detallada explicación de esta importante restauración de obra que, como bien lo dice el ingeniero Palma, está realizando el gobierno federal y el gobierno estatal, tal y como lo marcan las normas del Fonden, del Fondo de Desastres. Y se hace en el tiempo récord, pero con la pena siempre de que este daño afecta a un sector de la población. Quisiera ser enfático en señalar, y nos lo ha pedido el gobernador Astudillo, en insistir, como ha sido la explicación del ingeniero Palma, que el gobierno del estado y el gobierno federal están trabajando con los recursos que ya se dijeron y a marchas forzadas. Para entregarle a Capama la operación del sistema. La distribución del agua en la ciudad no es responsabilidad directa de Capaceja. Creemos, por los datos que él comenta, que en este momento hay agua suficiente para atender a toda la población. Aquí el detalle es cómo distribuirla. Seguramente hay algunas dificultades en el bombeo, en la distribución, en la sectorización, en el valvuleo, para que puedan darle a todos y cada uno por región o por tandeo. Esto es, sí, directa responsabilidad de Capama. Y seguramente cuando ellos reciban esta obra, esta rehabilitación, pues la pondrán a trabajar de manera inmediata. Les pongo un ejemplo. Ahorita aquí faltan más o menos 600 litros por segundo para sumarle a lo que requiere la población de Acapulco. Digamos que faltarían algo así como 300 mil habitantes de ser atendidos. Es más o menos la población de Chilpancingo. Es como si tuviéramos a Chilpancingo completamente sin agua con este daño. Pero en el caso de Acapulco es apenas un 14, 15 por ciento. En realidad ya el problema no es tan grave. Ojalá que estas fechas que nos habla el ingeniero, 17, 15 de noviembre, pueda ser entregada la obra para que pueda la población recibir este líquido, que además es una de las mejores tomas que hay, la tecnología que se ha utilizado en esta toma nos da un agua de muy buena calidad. Queremos insistir que el gobernador Astudillo apoya al municipio de Acapulco con esta obra, con recursos del Fondo Nacional de Desastres y con recursos del gobierno al estrado a través de Capaceja. La idea es que el ayuntamiento en cuanto la reciba la ponga en funcionamiento. No hay una competencia, no hay un dime y direte, no se trata de ver quién es el responsable. Se trata de ver cuándo podemos terminar esta obra y ponerla en funcionamiento, en beneficio de los habitantes de Acapulco. ¿Pero recursos entonces no hay ningún recurso del municipio? Seguramente lo tendrán cuando tengan que equiparlo para que funcione. Las bombas y todo el mantenimiento y demás, sí habrá recurso del municipio, recurso municipal. Insisto, los tres órdenes de gobierno están participando cada quien en el ámbito de su competencia y no queremos de ninguna manera polemizar el asunto. No se trata de quién es culpable o no. El culpable fue Narda. Desgraciadamente la naturaleza actúa, nos afecta un equipamiento, se está restaurando y confiamos en que en breve estará funcionando. Gracias. 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 Gracias.